... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana y como les habíamos adelantado, nos acompaña el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Senador, bienvenido una vez más. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días a toda la televidencia. Muy bien. Trabajando, tomando un poquito de aire fresco como para volver a las tareas intensas del Parlamento. Bueno, alternando, tratando de cargar un poco las pilas después de un año bastante cansador. Y también trabajando, estamos yendo a Montevideo un par de veces a la semana, y estamos en estos menesteres como estamos hoy acá. Así que, como quien dice, alternando. Bueno, el tema de la pandemia, ¿cómo ha pegado? ¿Ha pasado mucho de este tema por el Parlamento, con cosas que han tenido que aprobar, que han tenido que analizar? ¿Qué expectativas hay desde este poder del Estado? De cómo se... No cómo se está manejando la situación, que ahora hablaremos de eso, pero qué expectativas ven hacia adelante. Bueno, indudablemente que la disparada de los casos de contagio preocupan. Yo creo que es claro que esta es la primera ola que a Uruguay recién le llegó en fines de noviembre, diciembre, lo que en otros países había llegado en marzo, abril del año pasado. Indudablemente que es un desafío. Yo creo que las autoridades sanitarias están haciendo las cosas correctamente. El Ministerio de Salud Pública, asesorado por el Grupo Asesor Científico Honorario, por el GACH, está haciendo las cosas en forma ponderada. Y creo que merece que se le deposite la confianza necesaria y el apoyo necesario de todo el pueblo uruguayo para realmente terminar controlando esta situación. Si uno mira el conjunto, si uno mira comparativamente con el mundo entero, Uruguay aprueba con muy buena nota todo lo hecho hasta ahora. Yo creo que hay que continuar actuando con responsabilidad y esas faltas a la responsabilidad que vuelta y media se ven, que aparecen en los medios de difusión, de juventud que se reúne en la playa, todas esas cosas, yo creo que es importante que se asuma la responsabilidad y de esa forma se va a poder controlar la situación. Está clarísimo que si no somos responsables cada uno de nosotros, no hay operativo que valga. Pueden volcar todos los recursos que tampoco los tenemos, pero si tuviéramos el triple de recursos y los volcáramos, si no hay responsabilidad individual, no funcionaría absolutamente nada. Usted refirió el otro día a que hubo una serie de manifestaciones que podrían indicar que la consecuencia sí está. Algo parecido dijo el Ministro Salinas, que habló de las manifestaciones, y salieron del PIT-CNT al cruce inmediatamente a considerar que el Ministro Salinas era un irresponsable, un ministro que además es de su partido político, que ha habido abierto, y que además lo exigió o que se retracte o que muestre científicamente dónde están los datos que indican de que hay brotes que se han generado por marchas sindicales. El otro día estuvo el doctor Curbelo y enumeró con fecha las 12 marchas que han habido desde la diversidad previa a las elecciones hasta ahora, y uno dice, bueno, está bien que se hagan esas marchas, pero prácticamente en ninguna se respetaron los protocolos. Yo creo que hay que mirar bien el contexto en el cual fueron dichas esas expresiones. El contexto es cuando la oposición reitera y dice en el llamado a comisión que se le hizo al Ministro el martes pasado, prácticamente que ellos siempre habían colaborado con el gobierno, que eran los responsables, los serios, que el gobierno adolecía de falta de diálogo con la oposición, que ellos siempre tendieron la mano, y ahí se les contestó, no, no siempre, ustedes tuvieron una actitud bastante fría de muy poca colaboración con el gobierno y convocaron a marchas que en definitiva, y así fue dicho, podrían haber estado en el origen de esta disparada de los contagios. Nadie dijo, estuvieron, porque es muy difícil de comprobar, piden demostración científica, no hay demostración científica, porque para empezar, mucha gente niega haber estado en la marcha de la diversidad o en tal otra marcha, y de repente estuvieron y lo niegan, y después ese contagio, bueno, se transforma en intrafamiliar, porque lo llevan a la familia, por supuesto. Pero, reitero, acá se dijo, incluso yo lo dije claramente en su momento, es una de las posiciones o una de las opiniones que hay que eso pudo haber estado en el origen de esta disparada. Y fue más que nada para demostrar que no hubo la tal colaboración que ahora parecería, que lo dicen en forma terminante, que colaboraron desde el primer momento. No, no hubo colaboración desde el primer momento. Es importante que ahora sí, todos los uruguayos colaboremos y estemos juntos, porque ahora sí empezó una etapa más complicada que es la de estos contagios exponenciales. No le parece un error, y lo pregunto tomando en cuenta el comportamiento de la gente, que evidentemente la gente se porta mal. No es un error que desde el gobierno, como dijo el otro día el presidente, digan, bueno, según unas gráficas, tendríamos que estar con 150 personas en CTI, tendríamos que tener mil contagios diarios, no estamos tan mal, todo preveía que íbamos a estar peor en aras de la transparencia y de tener a la población informada. Pero no es un error estratégico, porque la gente recibe esa información y con el hartazgo que tenemos todos de esta pandemia, ayuda a relajarse eso, ¿no habría que guardarse esos datos? Tal vez sea lo que se quiso mostrar que, indudablemente, de no haber tomado las medidas que se tomaron, podríamos haber estado peor. Pero sí, acá no conviene camisetear ni cantar victoria antes de tiempo, porque lo que no se dio antes se puede dar de un día para otro. Ayer vimos el aumento sustancial que hubo en los casos de contagios. Creemos que no conviene ningún tipo de triunfalismo en los datos y en los números. Pero, indudablemente, que Uruguay está trabajando bien en el comparativo mundial, no solo en la región. En el mundo entero, Uruguay está trabajando muy bien y así ha sido reconocido. Yo creo que hay que apoyar y apoyar. No hay otra posibilidad. Si empezamos a discutir si esta medida estuvo bien o estuvo mal, yo creo que aquí, como tantas cosas en la vida, uno plantea su posición. Uno dice, yo para mí habría que hacer esto. Se decide otra cosa. Bueno, hay que apoyarla igual porque es la forma de que sea efectiva esa otra cosa. Si no, si empezamos a poner palos en la rueda porque no era nuestra idea original, entonces, indudablemente, que las medidas van a fracasar y se puede ir por un mal camino. Yo creo que el gobierno merece el apoyo en esta situación. Se ha dicho por allí que el manejo de la pandemia ha aumentado la fractura entre el gobierno y el Frente Amplio. ¿Usted coincide con eso? No, no. Yo creo que hubo una suerte de oportunismo político. El Frente Amplio quiso sacar rédito para su molino en esta situación debido a la demora o al retraso que hay en el tema de la vacuna. Cuando se ve, nosotros estamos muy argentinizados en ese sentido de los medios. y entonces se ve que en la Argentina ya hay una vacuna que se está vacunando por más que, cosa que nadie dice, son 300.000 dosis que se trajeron que da para vacunar una ínfima parte de la población de 40 y pico millones de argentinos que hay. Pero igual, no importa, para el efecto político, para la foto, está eso. Entonces, ahí por comparación se quiere hacer ver como que el gobierno uruguayo está actuando con lentitud, actuando mal y indudablemente que en estos casos no se puede apurar, no se puede apurar. Acá es una decisión muy importante, va a condicionar el futuro de los uruguayos durante muchos años. La vacuna que se elija, las garantías con las cuales se actúe. Aquí no es la primera vacuna y vamos a sacarnos la foto y ser los primeros en vacunar porque después se puede pagar caro. Yo no digo nada, capaz que la vacuna que se está usando en la Argentina es la mejor, pero no lo sabemos. Hay incertidumbre, hay grandes incertidumbres sobre esa vacuna y sobre todas las demás. Entonces, acá hay que tomar la medida más seria, más, digamos, responsable atendiendo lo que está en juego. Por eso, yo digo, acá lo que hubo fue una oposición que quiso sacar rédito porque la oposición está un poco desorientada en los últimos tiempos entonces pensó que aquí era un lugar para pegarle al gobierno y yo creo que no, que le rofiero, este no es un momento para pegarle al gobierno por esta situación. Entonces, le rofiero y hubo unas respuestas como la del ministro, como la mía misma, como la del senador Penadez y otras que dijeron, no, ustedes no colaboraron tanto al contrario, ustedes echaron leña al fuego para movilizar y bueno, entonces, si eso se interpreta como un aumento de la fractura, yo creo que que habría que mirarlo como una respuesta lógica ante un planteo bastante falso, digamos, que hace la oposición. Y el partido que usted lidera que en temas legislativos ha tenido acuerdos con el Frente Amplio porque uno podría pensar, bueno, las antípodas, o sea, nunca van a acordar que ha habido a ver con el Frente Amplio y sin embargo, ha habido proyectos que ha presentado que ha contado con los votos del Frente Amplio, quiere decir que no es una cuestión de blanco o negro, tenemos matices también. Sí, nosotros siempre dijimos, lo dijimos incluso hasta en campaña electoral, que si debíamos aprobar un proyecto con el Frente Amplio no nos íbamos a privar de esa posibilidad, si ese proyecto aporta soluciones a los problemas de la gente. Surgió este tema de la ley forestal que obtuvo el apoyo del Frente Amplio y con esos votos obtuvo mayoría y tiene media sanción en diputados. pero van a surgir en el futuro seguramente otras leyes y que va a tener también, que puede tener el apoyo del Frente Amplio o de cualquier partido. A nosotros nos hubiera gustado que esa ley forestal tuviera el apoyo de blancos y colorados, pero los blancos y colorados no la apoyaron, la apoyó el Frente Amplio. Entonces, acá se mida como algo premeditado, como una jugada. No, acá se presentó un proyecto y tuvo el apoyo del Frente Amplio. Pero yo le diría que también hubo a lo largo del año circunstancias en que los blancos con el Frente Amplio hicieron mayoría, los blancos. La ley de aeropuertos, por ejemplo, los blancos con el Frente Amplio o alguna otra ley más en la cual los colorados de Ciudadanos votaron junto con el Frente Amplio o alguna instancia legislativa más. Es decir, no es la primera vez que el Frente Amplio con un partido de la coalición suma sus votos. No es la primera vez ni va a ser la última. Nosotros repetimos lo que dijimos en campaña. Si el proyecto de ley aporta soluciones a los problemas de la gente no nos importa quién lo apoye y nosotros mismos podemos apoyar un proyecto del Frente Amplio también y no nos vamos a privar de eso. Lo importante es la gente. Además, lo que la gente tantas veces pide, hace años que pide, no importan los partidos políticos. Júntense para solucionar los problemas que tenemos los uruguayos. Exactamente. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Nosotros hemos dicho, hemos firmado un documento que se llama Compromiso con el País y lo vamos a cumplir a rajatabla. Pero fuera de ese documento, si hay proyectos de ley que son importantes para la gente, ahora Cabildo está presentando un proyecto sobre la reestructura de la deuda de las personas. Le iba a preguntar por eso. que va de lleno al tema financiero, a un tema muy sensible para mucha gente. Ojalá, espero, que el resto de la coalición apoye, pero si no hubiera ese apoyo, y ese apoyo le pongo una, en teoría, porque tampoco lo sé, lo apoyar al Frente Amplio, ¿cuál es el problema? Es una ley que le trae solución a miles de uruguayos. ¿Cuál es el problema? Ojalá que salga por unanimidad. Eso le iba a decir que sería buenísimo, una gran señal. Exactamente, ojalá, pero nosotros no estamos midiendo, no, si es el Frente no lo queremos, al contrario, bienvenidos, si es el Frente apoyar un proyecto nuestro. Senador, por ejemplo, usted mencionaba el tema de la ley forestal, ¿no? Cabildo Alberto presentó un proyecto para limitar las áreas donde se forestan porque hay campos que son riquísimos para la actividad agropecuaria y que están siendo utilizados para plantar eucaliptus. Ya tiene media sanción de diputados, ahora va al Senado, según nos decía el otro día el Senador Penadés, hay conversaciones con el Senador de Cabildo Abierto para de repente modificar algunos aspectos de esa ley que en caso que se apruebe el Presidente dijo la voy a vetar. Inmediatamente salió Luz a decir, bueno, si el Presidente veta, va a haber Cabildo Abierto, tendrá que arrebar su posición, sacar a sus ministros, devolver los cargos. ¿Usted está de acuerdo con ese extremo? No, no, no. Luz habló por cuenta propia, Cabildo Abierto no ha discutido este tema creemos que la ley es una buena ley, en definitiva la ley lo que hace es ir al espíritu de la ley original que hablaba de terrenos de prioridad forestal. Nosotros creemos que la forestación es una actividad que ha traído riqueza al país y que hay que mantenerla y que hay que apoyarla. Pero cotada. Pero remitida a los terrenos de prioridad forestal, que en el Uruguay hay 4 millones. Mire, hasta ahora hay plantados un millón de hectáreas para forestación, para pasta de celulosa, para los... O sea, dejando de lado lo que hay plantado de abrigo. Hay un millón de hectáreas. Hay 4 millones de hectáreas de prioridad forestal. O sea, quiere decir que hay 3 millones más para plantar. Hay un siglo más para plantar. Así, si quisiera plantar todos los 4 millones. Está bien que este proyecto de la ley le pone un tope, dice hasta el 10%. Eso acota. Pero ese tope es discutible también. Lo que no es discutible es que no se puede plantar afuera de las áreas de prioridad forestal. No se pueden plantar de eucaliptus las mejores tierras del país. El departamento de Colonia, el departamento de Soriano, que si no hacemos nada van a terminar 100% plantados de eucaliptus porque son los que están más cerca de las pasteras. Y el eucaliptus después destruye. Ese suelo ya no es alto para otras cosas. No quiero entrar en discusiones de ingenieros agrónomos, pero sí le puedo decir que no es lo mismo plantar eucaliptus que plantar trigo o soja. Porque en la discusión que se dio en el Parlamento decían es como poner un límite a la soja. No es lo mismo, no es lo mismo. Usted la soja planta ahora y dentro de 6 meses ese campo usted lo usa para otra cosa si quiere. Para ganado, para trigo, para lo que quiera. Lo usa en otra cosa o dentro de un año. El eucaliptus no. El eucaliptus por décadas ese campo queda exclusivamente para eso. Porque después está el tema de los tocones de los eucaliptus. Hay todo un tema que... Yo salgo bastante para no ser ingeniero agrónomo. Bueno, pero es así. Se ha formado en el debate. Pero basta con observar. Pero repito, acá el tema es ir al espíritu de la ley original. Acá se ha planteado en blanco y negro como que nosotros estamos en contra del sector forestal. No, es mentira. No estamos en contra del sector forestal. Sí estamos en contra de que se planten las mejores tierras del país con eucaliptus. Senador, hay otras preguntas que le quería hacer y que tienen que ver con proyectos de ley que usted presentó. Bueno, uno, estamos hablando de la reestructuración de las deudas de las personas. ¿Qué alcance tiene? Porque hay mucha gente que está quedando semi-sumergida o sumergida directamente y que va a quedar no por ser apocalíptico pero es la realidad. Lo estamos viendo a diario. ¿Cuál es el espíritu de ese proyecto? Mire, esto parte de la observación de que hay miles de uruguayos que están enterrados en el clering, están enterrados en sus deudas y no tienen forma de salir. Y uno analizando cómo llegaron a esa situación se da cuenta que han llegado por una falta de consideración del propio Estado uruguayo. A ellos, digamos, se les ha aplicado tasas de interés usureras del ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. Ciento y pico por ciento de interés pagan cuando no cumplen, cuando no pagan el completo, digamos, pagan el mínimo, el saldo ese va a intereses usureros. ¿No es delito eso? No, no es delito. Eso, bueno, hay una ley que habilita. Entonces, lo que queremos ahora es cambiar esa ley. Cambiar esa ley. Una ley se cambia con otra. Aquí hay dos cosas. Primero, ¿cuál es el tope de interés? Eso hay un proyecto de ley que no es nuestro porque estábamos trabajando en eso pero otro partido lo presentó que pone un tope digamos, no permite más ir al ciento y pico por ciento. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros lo que queremos es reestructurar las deudas de los que ya están enterrados. La gente que durante años para poder cumplir con un mínimo sacaron otro crédito en otra financiera para pagar acá el mínimo y se pusieron en una calecita de la cual no tienen salida. Ya tienen empeñado más de la mitad de su sueldo para pagar esos créditos, esos intereses usurarios. Casos de gente que han sacado préstamos de 30 mil pesos, 40 mil pesos y deben cientos de miles de pesos por la acumulación de los intereses. Entonces, a esa gente hay que reestructurarla, hay que darle una posibilidad de que vuelvan a renacer financieramente por decirlo de alguna forma. ¿Y es posible? ¿Se podrá concretar? Es posible. Hay un ejemplo en Nueva Zelanda por ejemplo y otros países que aplican algo que digamos hablando en forma grosera podría llamarse la quiebra individual, así como quiebra una empresa que quiebre una persona. Pero para eso primero hay que cumplir con determinadas instancias. El juez tiene que traer las partes y tratar de llegar a un acuerdo con las partes, tratar de hacer una quita importante en base a aquello que se cobra excesivo por la usura, una quita importante y una facilidad de pago, hay que tratar de llegar a eso. De ser imposible el deudor en determinadas condiciones, no es para cualquiera esto, no es para ningún vivo que se suba al caballo. En determinadas condiciones puede dar quiebra por un tiempo, deberá esperar y después podrá reiniciar su actividad. Eso es lo que queremos discutir en el Parlamento, darle una posibilidad a miles y miles de uruguayos que han quedado realmente atrapados en esa telaraña financiera y lo ha hecho con la omisión o con la mirada para el costado de las autoridades financieras, del Banco Central. Porque es legal, porque es legal, pero no es moral, digamos. Este proyecto está a nivel de comisión, discutiéndose... Esto está en la Comisión de Hacienda del Senado, pensamos moverlo rápidamente a principios de este año, en marzo, abril, y bueno, esperemos tener los apoyos necesarios para que esto se transforme en ley. Otro de los proyectos muy interesantes que usted presentó tiene que ver con la modificación de la ley de tenencia compartida, un tema tremendamente sensible, todo el tiempo hay gente reclamando por distintas situaciones que viven al respecto. ¿Qué busca con este proyecto? Bueno, acá hay una realidad que en aplicación de las normas hoy vigentes, la balanza está totalmente del lado de la familia materna, de la madre. Y queda toda esa familia paterna, abuelos que dejan de ver a sus nietos, padres que dejan de ver a sus hijos, con todo lo que eso significa, muchas veces en base a determinadas circunstancias que contempla la normativa actual, basta a veces que la madre diga que el padre dijo tal cosa o la amenazó con tal cosa y al padre se le veda la posibilidad de ver a sus hijos. Creemos que hay ciertos excesos en ese tema, pero hay que ser muy cautelosos porque también hay fundamentos para la actual normativa. Entonces nosotros queremos discutir ese tema nuevamente, queremos darle el cierto respaldo a la figura y a la familia paterna que muchas veces está dejada de lado en esas discusiones. Es una realidad que también le pega a muchísima gente. Hay asociaciones de padres en todos los departamentos, hay gente que nos ha visto, que nos ha planteado su problemática y a veces son situaciones muy duras y que han llevado a situaciones gravísimas de violencia y hasta suicidios han habido y todo por ese corte con el vínculo con los hijos. Realmente es muy duro lo que ha pasado y lo que está pasando y nosotros creemos que no podemos seguir mirando para el costado en ese tema. Hay que, de una vez por todas enfocar. Los tiempos siempre se hablan, los tiempos de la gente no son los tiempos del Estado ni de la Justicia ni del Poder Legislativo pero este tipo de proyectos además en años tan complejos porque este año 2021 si creímos que nos sacamos como quien se quita el polvo de la chaqueta la pandemia encima están equivocados, o sea, va a ser un año en el que va a haber que trabajar muchísimo y estos proyectos capaz que van navegando en aguas un poco espesas, ¿no? O sea, que la lentitud también va a ir acompañando esta realidad. Los tiempos parlamentarios a veces son exasperantes, lo lento, como se llevan meses y meses, han habido proyectos que han estado años, mire, esta es la tenencia compartida, no el mismo pero con ciertos aspectos coincidentes, fue presentado por el entonces senador Lacalle hace como cinco años y todavía está ahí en el Parlamento, nunca salió. Entonces, para que uno vea lo que son los tiempos, las demoras, pero creemos que se podría impulsar y darle celeridad, digamos, al trámite y sacarlo en meses, ¿sí? Si hay voluntad se puede sacar. Ojalá. Magdalena Sumarán, ya que menciona algo por el estilo, Edila del Departamento de Maldonado que ocupó durante un tiempo una banca en diputados, presentó también hace como cinco años un proyecto de alienación parental que es aquello de que la mamá le hace la cabeza al niño en contra del padre y viceversa, bueno, y también es un proyecto que uno no entiende cómo ni por qué están durmiendo en el Parlamento cuando todos somos sujetos de esa situación, ¿no? Sí, muchas veces hay una mala interpretación influenciada por esta ideología de género que va ganando muchas veces el mundo político y se toma como que es que fuera contra los derechos de la madre y no es así, no es así. Acá, el tema fundamental son los derechos del niño y el niño tiene derecho también a su parte paterna, digamos, su familia paterna. Sin duda. Senador, proyecto de ley sobre beneficios tributarios para productos celíacos, un tema al que hemos visto que se toca el tema pero eso, queda en un toque de tema y nada más, después como que no se avanza, ¿no? Además del proyecto de ley algunos pedidos de informes sobre registro de enfermos celíacos, entregas de canastas, ¿qué atención se le está brindando a esa población? Bueno, ese proyecto también está en la Comisión de Hacienda, pensamos también sacarlo lo antes posible, atiende a que hoy por hoy el celíaco tiene que estar pagando precios realmente a veces inaccesibles para poder tener una alimentación adecuada a su condición. Creemos que hay una injusticia de fondo, la mayoría de estos productos son importados y tienen determinados gravámenes, nosotros lo que vamos por el lado de sacarle los impuestos es tratar de llevarlos a precios que sean comparables con los precios de la gente que no tiene ese problema. Creemos que es de justicia y ahí somos muy optimistas de que esto va a tener andamiento, pero tenemos que escuchar a la parte del Ministerio de Economía, todas las distintas afectaciones que puede tener, pero creemos que hay que atender a esa población. También logramos, y eso ya se puso en la ley de presupuesto, pero era un proyecto nuestro, de que los celíacos, la asociación de celíacos pueda ser receptora de donaciones con los descuentos que establece la ley para los donantes hasta ciertos márgenes, bueno, eso se logró, o sea, la elaboración celíaca merece una atención que no siempre se le ha dado adecuadamente hasta ahora, pero es parte de los proyectos que estamos. Usted en el pedido de informes plantea, bueno, registro de enfermos celíacos, ¿no existe en Uruguay un registro? No, no existe completo, el Ministerio de Salud Pública ha contestado que en base a la historia clínica electrónica se va a hacer ese registro a la brevedad. Termina un año legislativo porque ahora el 15 de febrero se va a cumplir un año de que usted, por ejemplo, y todos los legisladores asumieron su banca, creo que cuando asumieron, creo, no estoy seguro, nadie sabía lo que les esperaba, lo que no se esperaba como sociedad, ya con el fogoneo de este año intenso que bueno, salimos airosos de alguna manera en el contexto regional como señalaba usted, este año 2021, bueno, están en el receso parlamentario, ya comenzarán con las actividades, ¿cómo lo avisó ahora? ¿De discusiones intensas? Porque las leyes más importantes que fue la ley de urgente de consideración y el presupuesto ya se trataron en la legislatura anterior, ahora hay un montón de trabajo por hacer, pero ¿por dónde cree usted que debe ir la tarea legislativa? Bueno, va a ser un año muy intenso si lugar a dudas, el año pasado se aprobaron esas dos grandes leyes, la ELUC en particular podríamos definirla como varias leyes juntas, ¿no? O sea, hubo una actividad intensa y una producción alta del Parlamento si cabe el término, pero este año tenemos realmente discusiones muy importantes arriba de la mesa, tenemos la ley de combustibles que va a ser importantísimo para lograr el objetivo de llevar los precios de los combustibles a un, digamos, nivel aceptable en el nivel regional por lo menos. El tema que fue sacado de la ELUC para tratarlo aparte, Exactamente, tenemos la ley de medios que es una ley también muy sensible, importante, en el cual tenemos varios aportes, que estamos haciéndole varios aportes, esa ley se está tratando en diputados, el presidente de la Comisión que lo está tratando es justamente el diputado por Maldonado de Cabildo Abierto y ya le hemos hecho varios... Sebastián Cal. Exactamente, le hemos hecho varios aportes al proyecto pero todavía quedan algunos puntos en los cuales mantenemos alguna diferencia. Está el tema de la seguridad social que se va a plantear... se va a plantear... Ahora a fin de mes ya reciben el diagnóstico, ¿no? Exactamente, se estima que en abril por ahí va a estar el proyecto de ley y yo creo que en la segunda parte del año va a ser el gran tema, la gran discusión va a ser la ley de seguridad social que va a afectar a muchísimos uruguayos. Yo creo que van a ser instancias muy intensas en el Parlamento y bueno, nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo nuestro, el sentido común, nuestra posición independiente, nosotros si hay algo que nos... tenemos una ventaja comparativa que no tenemos ninguna atadura del pasado con nadie ni con ningún sector y si hoy nos peleamos entre comillas con, yo que sé, los plantadores de eucalipto y mañana con las financieras y pasados, bueno, lo hacemos siempre desde la posición de defender al ciudadano uruguayo que muchas veces se siente indefenso y no tiene voz en esta cosa y Cabildo tiene esa ventaja, digamos, que no tiene ataduras con nadie y podemos decir las cosas como son y lo vamos a hacer este año también en estas leyes que se van a tratar. Y este año que ha transcurrido, senador, ¿cómo evalúa usted la salud, más allá de que se integra la Comisión de Salud pero no tiene nada que ver con esto, ¿cómo evalúa la salud de la coalición? Bueno, acá se ha especulado mucho, Cabildo ha abierto lo que ha demostrado siempre y lo va a seguir haciendo que es un partido diferente, nosotros no somos el partido nacional, no somos el partido colorado, somos un partido diferente, fuimos a octubre del año 19 como una opción diferente, nos votó el 11% del electorado nacional y vamos a seguir en esa posición, pero hemos asumido un compromiso, como decía hace un ratito un documento, lo vamos a cumplir a rajatabla y yo creo que mientras estemos amparados por ese compromiso, vamos a ser activos y leales colaboradores de la coalición, yo a la coalición le veo buena salud porque en los grandes temas que son los que estaban en ese documento van a tener siempre el concurso de Cabildo y seguramente de los demás partidos y se va a poder salir adelante en los grandes temas, vamos a plantear las cosas que no estén previstas en ese compromiso que son muchísimas como estos proyectos que recién hablábamos y los que sean en el futuro los vamos a plantear con nuestra posición, capaz que no coincidimos con el partido nacional y con el partido colorado, capaz que no coincidimos y bueno, y ahí vendrán esos chisporroteos que muchos especulan esto va a terminar con la coalición pero no tiene por qué terminar, la coalición yo creo yendo a su pregunta que tiene muy buena salud y que es fundamental que tenga buena salud para poder salir adelante con las soluciones a los problemas de la gente, mire que la pandemia ha oficiado como una cortina de humo que ha tapado los grandes problemas de la gente que están ahí están ahí no se han solucionado la falta de empleo el tema de la seguridad hay muchos temas todo lo que se habló en campaña no se ha solucionado es más en algunos casos como el tema del empleo se ha agravado por la situación que vive el mundo entonces esos temas requieren que la coalición funcione que la coalición tenga buena salud requieren soluciones importantes que todos juntos tenemos que elaborar Senador para ir cerrando yo le quería preguntar a propósito de algunos temas importantes que hacen a la gente hablamos del empleo hablamos de la salud hablamos de la industria ¿qué está pasando con toda esta situación de una economía que se deteriora por el encierre de empresas por un gasto brutal que está haciendo el Estado dinero de los uruguayos dinero de por ejemplo ministros y legisladores que han aportado un fondo pero es decir como que estamos poniendo plata en un barril sin fondo porque esto genera muchísimos gastos ¿qué expectativas hay de que esto le dé un tiro a los números por lo menos de lo que se quiere proyectar en materia de inflación en materia de desempleo en materia de recuperación económica? sin lugar a dudas la situación mundial y regional es esa es de una gravedad extrema yo creo que todo esto de la pandemia va a marcar un antes y un después en la historia mundial y Uruguay no escapa de eso Uruguay es un país muy débil en el concierto mundial como para escapar a eso no va a escapar a eso nosotros como Cabildo estamos promoviendo impulsando una política específica para las pymes para las pequeñas y medianas empresas creemos que es fundamental darles todo el oxígeno necesario para tratar de mantener los niveles de empleo pre-pandemia tratar de mantenerlos a toda cota igual con eso no tenemos todo solucionado había un problema serio antes de la pandemia pero tenemos que volver a los niveles de marzo de este año del año 2020 tenemos que volver a esos niveles y creo que el impulso a las pequeñas y medianas empresas a los emprendedores que son a veces ellos su familia que son o un empleado esa gente es la que requiere un apoyo importante acá hay medidas de digamos de estímulo de apoyo a los que están marginados a los que no tienen trabajo a los que no tenían a los informales a la gente que requiere del Mides requiere de determinados apoyos específicos porque está en juego su supervivencia eso el Estado lo está haciendo y creo que lo está haciendo bien a pesar del grito desde la oposición de la renta universal y todo la forma en que lo está haciendo el Estado atendiendo a esos sectores marginados lo está haciendo muy bien también hay otras leyes que impulsan a los grandes inversores para que den trabajo la vacación fiscal el estímulo a determinado tipo de inversiones también pero hay toda una parte en el medio de esas dos digamos lo que sería el pequeño emprendedor esa clase media trabajadora que ha puesto un negocio un comercio lo que sea que no ha tenido apoyos realmente importantes para mantener viva la empresa y creemos que ahí es donde hay que atacar seriamente el tema del empleo es medular es el tema central y nosotros vamos a dar todos nuestros aportes y nuestras ideas para que se salga adelante ese indicador corrige otros indicadores en tanto y en cuanto haya más gente con trabajo y se reduzca la tasa del desempleo otros indicadores van a ir mejorando el tema de la seguridad se empieza a solucionar con empleo para todos si hay empleo para todos es otro cantar cuando no hay empleo para muchísima gente el tema de la seguridad es un tema con difícil solución sin duda senador para cerrar facebook y twitter le suspendieron permanentemente las cuentas al presidente de los Estados Unidos Donald Trump por entender de que estaba haciendo incitación a la violencia de hecho bueno vimos los episodios ocurridos en el Capitolio hace algunos días un hombre que desde el mismo día de la elección acusó de fraude de que bueno el resultado no era no reconoció hasta último momento que había perdido etcétera etcétera usted tuvo no digo que quebró una lanza por Donald Trump pero usted dijo bueno cuidado con estas cosas hay que observarlas bien cuando suspenden cuentas así por qué le parece habida cuenta de que bueno una persona que está utilizando redes para incitar a la violencia no puede operar las redes que matiz tiene usted el tuit que yo hice indudablemente que va por el lado de la libertad de expresión le digo sinceramente citaba una frase de Voltaire le digo sinceramente si el bloqueado en vez de Donald Trump hubiera sido maduro yo hubiera dicho exactamente lo mismo se lo digo así sinceramente acá lo que es gravísimo que una red que es fundamental en la comunicación actual se abroga el derecho de decir este no corre más lo cierro eso es lo grave y se lo hacen al presidente de Estados Unidos que no lo harán a cualquier político uruguayo de mínimo poder cuando quieran cuando se les antoje silenciarnos porque no le gusta lo que decimos yo creo que es gravísimo eso y no importa que haya sido Trump o Maduro es lo mismo y no voy a entrar acá si Trump hizo apología de la violencia yo creo que no debemos meternos en la política de otros países vamos a la censura de un medio como en las redes sociales hay un principio de la diplomacia uruguaya que siempre se respetó que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y si nosotros opinamos y menos de Estados Unidos porque ahí le estamos dando argumentos después para que ellos se metan en el Uruguay o en otros países y aparte la historia dice que no precisan muchos argumentos para meterse entonces mejor no dárselo entonces no hablamos del tema política interna de Estados Unidos si Trump tiene razón si no tiene si hubo fraude si no hubo de eso no me meto acá el tweet y lo que dijimos fue lo gravísimo acá es que silencien a alguien y todavía si ese alguien es el presidente de Estados Unidos que dejamos para el resto Senado le quiero agradecer muchísimo su visita a nuestro programa una vez más bueno gracias a ustedes y estamos a las órdenes muchas gracias y que estos días de vacaciones los pueda disfrutar al máximo porque después se va a acordar de estos días lindos que está pasando aquí ojalá que sí que le vaya muy bien señores y señores rápidamente vamos con el móvil Florencia adelante Marcelo ¿cómo estás? si bueno se largó finalmente la tormenta nos trasladamos nos movimos de sede estamos aquí nos recibió en su hogar la cantante lírica Luz del Alba Rubio bueno muchísimas gracias por recibirnos y ya hace tiempo que veníamos anunciando bueno conversando para poder hacer esta nota pero finalmente aquí se dio bueno muchas gracias por recibirnos gracias a vos Flor gracias Marcelo hola hola bueno hace una semana ya no un poquito más se estrenó esta nueva versión de la canción tan especial sobre el niño sobre el nacimiento del niño Jesús es una ópera es una ópera que por primera vez sin querer queriendo estamos haciendo un golazo porque sin querer queriendo hemos registrado en tiempos de pandemia por primera vez en el mundo una ópera en forma integral generalmente las óperas duran dos horas llevan muchos cantantes lleva coro lleva escenografía lleva una orquesta llega un maestro que te dirige adelante todo esto lo tuvimos que redimensionar hacerlo a esta nueva realidad porque la idea era celebrar los 10 años de Punta Clásica la fundación que dirijo y que he fundado hace ya 10 años y que ha sacado tantos jóvenes talentos de Maldonado que están en el mundo siguiendo los estudios y cantando y además con el maestro José Luis González Moya que está en Guadalajara en México también presentar en primicia para Sudamérica lo que es esta única ópera escrita sobre el nacimiento de Jesús y la idea era realizarla como siempre la realizamos en lo de Pablo Achugarri etcétera empezamos con la batalla con Leticia D'Arenberg pero lo que está sucediendo nos impidió la creación las ganas de todos cada uno de los integrantes los 10 solistas dispersos en Uruguay y en México el coro de niños del Sodre cada uno en su lugar todos dijeron vamos a hacerlo se puede y aprendiendo y haciéndolo aprendimos mucho sobre la tecnología cómo llevar adelante y cómo presentar una película la única película que hay en el momento sobre de una ópera en formato virtual una ópera en streaming y que está siendo muy bien recepcionada porque es una novedad realmente y donde la tecnología es increíble es todo audios los técnicos de audio en México con el técnico de video de aquí desde Uruguay desde Maldonado y es ese bueno es un mensaje de que se puede es un mensaje de que el artista viene viene llamado a dar a abrir caminos a impulsar la esperanza a redoblar esfuerzos cuando estamos todos sin trabajo desde marzo y todo lo que viene atrás de lo que es una función desde el hotelero que recibe a la gente desde el que da de comer desde ustedes mismos que no tienen noticias el sector artístico en todo el mundo está de rodillas y en esa agonización bueno surgen estas ideas que no es lo perfecto porque no es lo perfecto estar cantando y hablando con otra persona a kilómetros de distancia a miles de kilómetros de distancia no es lo perfecto pero es el modo que tenemos ahora de llegar a tu casa de que tú entres y que veas esta nueva ópera que se ve todos los días a las 9 de la noche todos los días a las 9 de la noche ¿dónde? ¿cómo se puede acceder? ¿es fijo todos los días a las 9 de la noche? ¿es en vivo? o sea ¿se transmite? a esa hora ¿no se puede? no, es en streaming a las 9 de la noche es la plataforma americana que es la que está siempre en vanguardia y de la que bueno que he trabajado antes con ella es la que nos hospeda se dice ¿no? entonces ellos son los que lanzan esto la gente adquiere le decimos el ticket donación hay una donación sugerida de 400 pesos o 10 dólares como ponen ellos en dólares atención que son en dólares y pueden poner 10 dólares 5 dólares 100 dólares 1000 dólares y están ayudando a los costos de esta producción que son altísimos realmente pero también aquellos que no usan tarjetas porque no todo el mundo usa tarjetas por hábitat los red pagos me contactan y si hacemos la vuelta ¿cómo pueden hacer para contactarte en ese caso? luz del alba me encuentran en facebook el que quiere me encuentra perfectamente o punta classic y bueno y ahí me contactan y vemos como el modo de que por red pagos etc entonces no solo hasta el 31 de enero sino que también que se extendió una novedad acabas de dar una primicia de que nos están planteando para extenderlo hacia febrero o sea que bueno parece que sí que la gente está como entrando a conocerlo y les agradezco de esta la difusión porque es importante la gente tiene que cuidarnos nos tenemos que cuidar pero también cuidar la parte de aquí y la música es llamada a que nos dé un bálsamo a nuestras almas y gente de aquí de Maldonado trabajando en esto de todo el Uruguay pero de Maldonado el técnico fantástico de video que se puso esto a los hombros es meritorio es meritorio de apoyo y les agradezco muchísimo que estén con nosotros por 10 años más digo siempre bueno muchas gracias y felicitaciones también a todo el equipo por esta linda iniciativa gracias a ustedes y los esperamos bueno entonces les recordamos los que quieran sumarse y poder disfrutar de esta ópera www.eventbrite que es la plataforma eventbrite.com ahí buscan el rey nació que se llama la ópera el rey nació y van al ticket y si no me contactan por facebook todo el mundo me conoce luz del alba rubio y ahí me preguntan cómo hacer para darles la cuenta de Habitat y Red Pagos bueno ahora sí muchas gracias a ustedes bueno Marcelo desde aquí seguimos con ustedes muy bien muchas gracias Florencia el saludo cariñoso para luz del alba rubio con toda esta información y bueno la atención que nos ha brindado en este caso en el móvil en vivo tenemos que hacer una pausa ya volvemos con ustedes viene todo el deporte novedades interesantes con Gustavo Rodríguez ¡Gracias!